El sector pesquero que faena en el caladero español y aguas internacionales de las comunidades autónomas es uno de los más regulados a nivel mundial. Entendemos que el sector de la pesca cruza en varios sectores culturales, históricos, económicos, biológicos, medioambientales, sociales, políticos y territoriales, siendo estos los que nos tienen que hacer entender la complejidad de su análisis e intervención. El Parlamento Europeo insta a garantizar una explotación de los recursos acuáticos vivos que proporcione unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles. El artículo 17 de dicho reglamento explica los criterios de asignación de las posibilidades de pesca para los Estados miembros. Los Estados miembros, dentro de las posibilidades de pesca que se les han sido asignadas, se esforzarán por prever incentivos a los buques pesqueros que utilicen artes de pesca selectivos o técnicas de pesca con un reducido impacto ambiental, tales como un consumo bajo de energía o menores daños al hábitat. Recordando al Gobierno de España que la política pesquera común europea es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, según dispone el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, asegurando el cumplimiento de las obligaciones contraídas como miembros de la Unión, y destacando por su claridad especialmente los siguientes objetivos. La política pesquera comunitaria debe garantizar que las actividades de pesca y acuicultura contribuyen a la sostenibilidad medioambiental, económica y social a largo plazo. Debe incluir normas cuya finalidad es la trazabilidad, seguridad y calidad de los productos comercializados en la Unión. Además, debe contribuir al aumento de la productividad a un nivel de vida adecuado para el sector pesquero, incluido el sector de la pesca a pequeña escala y a la estabilidad de los mercados, y debe asegurar la disponibilidad de productos alimenticios y que estos lleguen a los consumidores a precios razonables. Los buques pesqueros de la Unión deben tener igualdad de acceso a las aguas y a los recursos de la Unión, en el respeto de las normas de la política pesquera comunitaria. Teniendo en cuenta la precaria situación económica del sector pesquero y la dependencia de determinadas comunidades costeras respecto de la pesca, es necesario garantizar la estabilidad relativa a las actividades pesqueras, distribuyendo las posibilidades de pesca entre los Estados miembros en base a una estimación de la parte de las poblaciones que corresponde a cada Estado miembro. Les estoy citando normativas que están en vigor, normativas europeas que están en vigor. Conociendo y haciendo nuestra la reivindicación del sector de la pesca artesanal y de pequeña escala que utiliza artes selectivas de bajo impacto, creemos que este ha sido un sector absolutamente maltratado por las sucesivas Administraciones estatales, desarrollando su esfuerzo pesquero bajo un dudoso cumplimiento de las recomendaciones científicas, con un sistema de reparto del esfuerzo pesquero que en muchos casos no ha tenido en cuenta criterios socioeconómicos basados en unos históricos que el propio sector matiza como quiméricos, lo que ha significado dejar a muchos pescadores sin acceso a los recursos pesqueros básicos o en condiciones de precariedad laboral y vital. Cuando, en concreto, el caso del atún rojo se hace escandaloso para la flota de pesca artesanal y de pequeña escala en el actual reparto efectuado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de las posibilidades de pesca designadas para España por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún, de las cuales, de manera efectiva e inexplicable, está excluida de la pesca dirigida. Reconocemos que la pesca dirigida por parte de la flota de artes menores de pequeña escala hacia el atún rojo significa, de hecho, una menor presión pesquera para sus especies habituales, objeto de captura, y sus caladeros tradicionales, en la medida en que, mientras se realiza esta pesquería, se permite la recuperación de los caladeros con un consiguiente aumento de la sostenibilidad y mejora de los recursos, implicando un paro biológico sufragado por el propio recurso objeto de captura. Conociendo que el sector se opone especialmente a los derechos de pesca transferibles que implican la privatización de unos recursos que son de todos y todas, este grupo confederal aboga por una democratización de las cuotas de reparto con un criterio de sostenibilidad, señalando que la pesca artesanal y de pequeña escala no solo promueve la cohesión socioeconómica y asegura el sustento vital de numerosas familias, sino que también es un factor que contribuye a la subsistencia de las comunidades pesqueras en todas las zonas costeras, destacando la importancia de mantener un enfoque del sector pesquero que tenga en cuenta los niveles biológico, ecológico y social. Por todo ello, abogamos por un reparto de cuotas equitativo, en donde la pesquería de bajo impacto esté reconocida y escuchada, por un reparto más democrático, y la palabra reparto implica eso. No podemos seguir aumentando las cuotas, tenemos que repartir, y en ese reparto que se tenga en cuenta la pesquería artesanal y de bajo impacto. Muchas gracias.